Capricornio Capricornio, vamos a ver cómo te va a ir esta semana y no se me enoje. Ya sé que voy tarde como de costumbre, pero esta semana no les iba a subir el horóscopo porque traigo un problema en una mano y no saben cómo me duele. Pero ustedes son mi vicio, así es de que dije no de ninguna manera. Es una vez a la semana y claro que les voy a subir el horóscopo y aquí estoy para darle sus jalones de orejas. Ay, pues que creyeron que iban a descansar de mí, pues no, ya está aquí la abuela. Y fíjate Capricornio que esta es una de esas semanitas en las que tú también vas a tener que cuidar muchísimo lo que dices porque puedes decir cosas en un mal momento que realmente no sientes y mucho menos piensas. Y puedes dejarle marquitas a algunas de tus amistades o de la familia. Ya sabes, esos resentimientos que nos quedan cuando alguien nos dice, por ejemplo, ay, cada vez te ves más gordo y más horrible. Entonces, a lo mejor en ese momento la persona estaba enojada, pero uno cada que se ve en el espejo va a decir, es que estoy gordo y estoy horrible porque me lo dijo fulana de tal o fulano de tal y es una persona muy coherente. Es una persona que siempre dice la verdad. Es una persona que cuando dice algo lo dice porque es así. Entonces, si esa persona me dijo a mí que yo soy gordo, estoy gordo. Y si me dijo que estoy horrible, pues estoy horrible. Bueno, yo no tengo la culpa de que seas una persona juiciosa que generalmente cuando dice algo lo dice con conocimiento de causa, ¿verdad? En este caso, yo creo que sí debes de antes de hablar cuidar mucho lo que dices esta semana. Va a estar un poquito loca la semana. Va a haber muchas cosas que de repente vas a decir, ay, caray, esto ya estaba fuera de mi vida. Y van a regresar algunas cosas, aunque sea en pensamiento. Personas, situaciones que, pues según tú, ya no las recordabas. Ya estaban fuera de tu vida. De repente vas a sentir que regresan. Eso recuerda lo que yo siempre les digo. El pasado hay que dejarlo en el pasado. El pasado no sirve, mis ángeles. Hay muchas personas que de repente me dicen a mí, abuela, es que tú estás en un error. Y al poco tiempo me escriben y me dicen, ¿sabes qué? ¿Regresé con fulano de tal o volví a tal trabajo y ya renuncié o ya dejé otra vez a la persona? Porque recordé por qué fue esa separación o por qué dejé ese trabajo. No importa si dejamos o nos dejan, Capricornio, la herida queda ahí, ¿eh? Si en el caso de que nos dejaron, pues siempre vamos a estarnos preguntando por qué. Aunque la persona haya regresado con nosotros, aunque ya la tengamos a nuestro lado, nosotros vamos a estar preguntando, ¿pero por qué me dejó? Y nos va a quedar ese resentimiento, lo cual va a evitar que esa relación vuelva a funcionar. En el caso de los trabajos, cuando dejamos un trabajo, generalmente es porque ya estamos hartos. Porque ya no está cumpliendo con nuestras expectativas, porque nuestras metas pues no son realizables en ese trabajo. O porque tenemos un ambiente de trabajo desagradable y optamos en un momento dado por dejarlo. Así es de que tomen en cuenta estas cosas, segundas partes nunca fueron buenas. Así que bien atentos esta semana, Capricornio, sobre todo con lo que dicen. Vamos a pensar dos veces lo que vamos a decir. Y si están enojados, mis ángeles, bajo ninguna circunstancia hablen con nadie. Media vuelta, mejor y desaparecer. Ya cuando se sientan bien, cuando ustedes consideren que ya se les pasó el corajito, ahora sí ya hablan buscando el diálogo y sobre todo un entendimiento. Pero bueno, mis ángeles, vamos a ver cómo me les va a ir en el amor para los casados. Bueno, mis ángeles, aquí podemos tener algunos problemas por facturas y gastitos que hay dentro del hogar en los que nos tenemos que poner de acuerdo con la pareja. Aquí hay que recordar que si de por sí ya no tenemos dinero, ya es un problema. Pero si nos peleamos con la pareja, pues ya tenemos dos problemas. ¿Qué necesidad de hacer que crezcan los problemas en lugar de disminuirlos? Y no, no, no eres el único. Por ahí ya dos, tres signos, ya los regañé por lo mismo. Un jaloncito leve de orejas. El asunto del dinero a ti te da mucha seguridad. Esto yo creo que nos pasa a todos cuando hay dinero en el banco, cuando sabemos que nos sobra un poquito de dinero, pues nos sentimos más seguros, somos más felices de alguna manera. Pero lamentablemente las cosas no son siempre como nosotros quisiéramos. En la actualidad, Capricornio, la mayoría de nosotros tenemos alguna factura trazada o le debemos dinero a alguien. O hay cosas que quisiéramos comprar y no hemos podido comprar por falta precisamente de dinero. Porque las cosas no son como las teníamos anteriormente. Digamos que hemos vivido una época un poquito más difícil. Y aquí es importante que pienses que el dinero tarde o temprano lo vas a recuperar. Pero los problemas con tu pareja van a ir dejando por ahí una marquita que con el tiempo se puede convertir en una herida. Esta semana, como ya lo decía al inicio de este video, hay que cuidar mucho lo que decimos y sobre todo la forma en la que decimos las cosas. Yo aquí se los digo todo el tiempo. Y yo creo que ya se aprendieron hasta la frasecita la mayoría de ustedes de todos los signos, porque se los repito siempre. ¿Por qué? Porque nos guste o no, las cosas son así. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo estamos diciendo. Pero sobre todo, mis ángeles, ¿en qué momento lo estamos diciendo? Si estamos en un momento de tensión, mejor nos ahorramos las palabras y media vuelta. Yo aquí también les comento con frecuencia a ustedes, mis ángeles, que el silencio también es una respuesta. Muchas veces el silencio es más doloroso que un montón de palabras que le digamos a la otra persona. Y también muchas veces el silencio es una manera pacífica de decir, no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Media vuelta y se acabó. Pero evitando las discusiones. Las discusiones, mis ángeles, no nos llevan absolutamente a ningún lugar. Donde dos personas gritan, ninguno se entiende. Así que lo que haya que arreglar en pareja, vamos a arreglarlo, vamos a cuidar lo que decimos. Y mis ángeles, si no hay dinero para pagar facturas, se dice y no pasa nada. ¿Sabes qué? Tú vives conmigo, sabes cuánto dinero entra al hogar, tú sabes cuánto gano yo. Se van a pagar cuando haya dinero para pagarlas, pero vamos a evitar discutir. ¿Cómo? Así como les estoy diciendo. A ver, mi amor, un momento. Ahorita ya tenemos el problema de las facturas. ¿Quieres agregar otro estando peleados tú y yo? Vamos a ver cómo arreglamos el problema de las facturas. Y bueno, ya se verá, pero tú y yo no peleemos, porque dos cabezas piensan mejor que una instantánea. Entonces ya lo saben, esos casados, por favor, a morderse la lengüita y nada de discutir con sus parejas, sobre todo si son temas económicos. Y bueno, en el caso de los solteros pilluelos, ustedes van a andar de lo más sexy que se puedan imaginar. Van a andar súper sensuales y por supuesto esto me les puede traer relaciones que a la larga no van a ser lo que ustedes tienen en mente. Las aventuras son lo que son mis ángeles. Personas con las que salimos y muchas veces no las volvemos a ver o si las volvemos a ver, pues es en determinadas circunstancias. Asegúrense por favor los capricornios esta semana de avisar de que va a la salida, la miradita, la invitación a tomar el café o a otro lugar, qué sé yo. Pero sí hay que avisarle a la persona si no vamos por una relación para que se ahorren problemas. A Capricornio no le gustan los problemas, creo que es uno de los signos más juiciosos, uno que generalmente piensa antes de actuar. Pero esta semana podría no ser así. Y te podrías dejar ir por una cara bonita, un cuerpo hermoso o por la pasión, que esto es peor porque esa dura bien poquito. Así es de que Capricornio, bien atentos, salgan, diviértanse con sus precauciones. No, 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 mira la sonrisa, yes, vamos a divertir con su cubrebocas. Les recuerdo que esto no ha terminado y aunque yo veo que hay mucha gente irresponsable que anda por ahí sin cubrebocas, tú sí cuídate porque tu abuela no te quiere extrañar y tampoco no quiere saber que estás enfermo. Así que por favor, mis Capricornios, mis nietecillos queridos, ustedes sí, por favor, ya saben, hay que seguirnos cuidando, hay que llevarnos esos cubrebocas y no hay que exponernos al bicho porque no lo necesitamos. Luego la abuela los va a extrañar, como ya he extrañado a varios, y no quiero eso. Así es de que quite esa sonrisa y vaya a buscar su cubrebocas y este va a salir a la calle. Pero bueno, mis angelitos, esos solteros, entonces ya lo saben, va a ser una buena semana, pero hay que cuidarse. Y bueno, en el tema de la salud, lo que me les va a sobrar es la energía. Van a andar muy dinámicos, muy vitales, pero hay que alejarse de los problemas porque les recuerdo que la gente de Capricornio me los hacen enojar y se enferman. Así de sencillo. ¿De qué se enferman? De la garganta. ¿Por qué? Porque se callan un montón de cosas que luego no dicen para evitar problemas. Y esto termina haciendo que me les duela la garganta, que de repente, ay, es que no sé, mira que tengo tos y no me siento bien. Y ya me les afecta todo y ahí va mi Capricornio todo deshilachado a la cama como muñequita rota. La mejor medicina esta semana es rodearte de gente positiva. Y esto no es una novedad, Capricornio. Yo aquí me he cansado de decirles que alejarnos de personas negativas nos mejora enormemente la salud. Y esta semana, si quieres ser uno de esos Capricornios sonrientes, llenos de energía, súper vital, vamos a alejarnos de las personas que nos hagan enojar. Problemas de salud, pues los que no te cuides, esos que ya tienes recurrentes y pues el otro que puedes llegar a tener, como ya lo dije, la garganta. Dolor de garganta, incomodidad. ¿Por qué? Porque no dices lo que tienes que decir para evitar problemas. Así que ya lo sabes, vamos a alejarnos de esas personas que nos ponen de mal humor para no tener que guardarnos cosas que después nos provoquen un fuerte dolor de garganta. Y bueno, en el tema del dinero, esta semana es muy probable que te veas un poquito limitado porque tienes que hacer pagos, porque de repente te sale que tienes que ayudar a alguien de la familia o tienes que darle dinero a un amigo, a uno de tus hijos, a un hermano, qué sé yo. Aquí, mis ángeles, hay que estar atentos a nuestra cuenta. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Qué es lo que no tenemos? El dinero que necesitamos nosotros para pagar nuestras facturas y para salir nuestro mes. No podemos ayudar a otros haciéndonos daño. Nosotros, mis ángeles, cuando tenemos 100 pesos en la cartera y un amigo nos pide 100 pesos para completar una botella y nosotros por amistad o por lo que ustedes quieran le damos los 100 pesos, nos estamos perjudicando, nos estamos haciendo daño porque esos 100 pesos son comida de nuestra casa o es el pago de un recibo. Así que bien atentos esta semana con el dinero, mis ángeles. Vamos a tratar de tener una semana sana hablando de nuestras finanzas. Hay que ver que nuestra cuenta bancaria, si bien es cierto que no la podemos engordar mucho en estos tiempos, pues sí podemos mantener nuestro dinero seguro y poder tener nosotros la facilidad de que si ocupamos algo del supermercado, de la tienda, saber que tenemos ese dinero ahí. Entonces ya lo sabes, nada de andar regalando tu dinero. Y bueno, en el tema del trabajo, va a ser una semana pues normal, un poquito floja para ti. ¿Por qué? Porque no vas a andar tan animado. De alguna manera va a haber algunas cosas esta semana que te van a hacer pensar, bueno, y como para qué aporto ideas, como para qué voy a dar consejos, si yo veo que cada quien hace lo que quiere. Y pues, ¿qué crees? Las cosas no son perfectas, Capricornio. Lamentablemente una cosa es la que tú piensas y otra es la que van a hacer los demás. El consejo de la abuela, abócate a tu trabajo. Haz muy bien tus cosas, asegúrate de que esa agenda quede completa al fin de semana. Estamos en la recta final del año. Así es de que tú concéntrate en tu trabajo y deja que cada quien haga lo que quiera hacer. No sé si recuerdas lo que te dije al principio de este video, que vamos a estar diciendo cosas de las que nos podemos arrepentir más adelante si nos hacen enojar. Así es de que yo creo que lo ideal para esta semana, mi querido Capricornio, es que evites demasiado hablar con los compañeros y lo que sí, pues, estés más en lo tuyo, sacando tus pendientes, haciendo tus llamadas, visitando a tus clientes si es que te toca salir, organizando tus papeles y sobre todo organizando tu escritorio. Asegúrate que ese escritorio en el que tú trabajes no solamente esté limpio, sino libre, únicamente con lo que tú necesitas en el momento que estés trabajando. Vamos a poner orden en nuestro escritorio porque esta es una buena manera de poner orden en nuestro trabajo. Ya sabes, esta semana no se vale dejar pendientes para la siguiente semana. Trata de enfocarte y, por favor, hay que cerrar los oídos a esa gente desocupada que únicamente te quita el tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser tu semana? Pues normal, no va a haber muchas novedades, tampoco es que vaya a haber muchos problemas. Digamos que va a ser una semana normal, así es de que aprovechala para ponerte al día. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos y, ¿por qué no?, también con la pareja. Mis ángeles, también aquí a cuidar lo que decimos. Puede haber algunas situaciones que nosotros no entendamos, que la familia no nos siga o no esté de acuerdo con nosotros. Esto, mis ángeles, tolerancia y comprensión, como lo acabo de decir ahorita en el trabajo. No todas las personas van a estar de acuerdo con nosotros si tengamos o no razón. Cada persona tiene su punto de vista. Vamos a tomarnos con filosofía las cosas en casa en el entendido de que el hecho de que no nos sigan o no estén de acuerdo no significa que no nos quieran en absoluto. Simple y sencillamente, pues la gente decide a cómo le conviene y a cómo quiere. Y bueno, si hay problemas en casa o con los amigos, mis ángeles, ni se molesten en querer arreglar porque ya les dije que van a andar muy claridosos y en lugar de arreglar, pueden empeorar las cosas con las cosas que dicen. Hay que esperar a que las cosas tomen su nivel, hay que esperar a que la gente esté tranquila y ya podemos platicar con calma, pero nada de querer andar haciendo milagros donde de antemano sabemos que ya tenemos una batalla perdida. Así que a ser diplomáticos esta semana, a tratar de ser más bien conciliadores, con amigos, con la familia, pero cerrando el pico, si vemos que se trata de temas espinosos. Ahora sí, mis ángeles, que más vale prevenir que lamentar. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí me quedo con ustedes esta semana. Espero que tengan una semana perfecta, que estén llenos de alegrías y de bendiciones. Y claro que se puede, muy a pesar de lo que yo les haya dicho. Recuerden que esto es solamente un pequeño mapa guía y nosotros lo vamos a modificar con nuestras acciones. ¿Y por qué no con nuestras actitudes? Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video me regalan su like, me van a ayudar mucho. Si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse. Soy bien mal quedada, pero les doy unos jalones de orejas. Nombres sabrosísimos, mis ángeles. Y bueno, si no les sirve, pues tampoco les hace daño y si me lo senté bien. Y no se les olvide compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Bueno, mis ángeles, bendiciones, mil gracias por su tiempo y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. ¡Gracias! ¡Gracias!